¡Hola! ¿Qué tal? Soy Marisela Treviño y estoy aquí en Expandete TV. ¿Recuerdas el documental Presunto Culpable? ¿La censura que tuvo en nuestro país? Una historia real que a cualquier mexicano nos podría pasar. El día de hoy está con nosotros Antonio Zúñiga, Presunto Culpable, recordando una fase de su vida que nos dejó huella. ¡Acompáñame a ver la cápsula! ¡Hola! ¿Qué tal? Estamos en un especial aquí en Expandete TV. Mi nombre es Antonio Jandete, bienvenidos. Y hoy tenemos algo muy especial. Pues la verdad, nos da muchísimo gusto recibir en esta casa, que es su casa, por supuesto, Antonio Zúñiga. Y bueno, pues bienvenido de antemano. Queremos platicar un poquito contigo. Porque además vamos a trabajar en conjunto contigo en algunas situaciones. Así que lo vamos a ver próximamente. Y bueno, a ver, Mari, cuéntanos un poquito. Claro, bueno, antes que nada, pues, quiero hacer hincapié en las gafas. Era por seguridad, ¿no? Era por nuestra seguridad. Claro. Bueno, a ver, ¿cómo decirte...? Pues ya no sé si personaje, ¿no? Suena un poco raro, pero sí, bueno, personaje, por supuesto. Y cuéntanos cómo te conocen, como talas le digo, sabemos que te conocen como el presunto culpable, pero cómo, de acuerdo a tu realidad, porque digo, nosotros te conocemos y vemos, ok, el presunto culpable. Pero, ¿cómo es tu vida ya en la sociedad? Sí te conocen como el presunto, Toño, ¿cómo te dicen? ¿Cómo es? Mira, es un poco, este, pues, es un poco gracioso porque realmente la gente que me conoce me sigue llamando Antonio. Y para ellos les parece una falta de respeto, decirme presunto. O sea, como que ellos dicen, yo te conozco con Antonio y te voy a seguir diciendo Antonio, Antonio. Y lo siguen haciendo. Y la gente en la calle realmente me ve pasando y lo primero que hacen es gritarme presunto. Entonces, realmente así es como me conoce la gente, ¿no? Como presunto. Oye, pues, sin duda es una situación, evidentemente, que marcó tu vida para mucho. Hemos estado platicando a lo largo de este día con Antonio y la verdad es que yo veo en él a una persona con una gran experiencia de vida. La verdad es que eso es lo que puedo notar. Soy demasiado observador a veces y creo que, bueno, por lo menos hoy, hoy, hoy sí me doy cuenta de la calidad de ser humano porque la situación que tú viviste y que además tuviste la oportunidad de exteriorizarlo, ¿no? de difundirla, usted ha dejado una gran experiencia de vida, ¿no? Nos das hace un momento un consejo. ¿Cuál es el consejo que nos has tomado? Ah, no, consejos tengo muchos y los puedo como de anteciente. No, 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 no. O sea, digo, finalmente, hace rato estábamos hablando en un cierto contexto, pero, pues, creo que uno de los consejos más importantes es, o sea, nunca has perdido estudiar por nada, ¿no? O sea, tu vida y tu libertad es más importante que cualquier otra cosa. Entonces, pues, es una de las cosas que hay que cuidar. Yo me quedo con una palabra que me dejó impactada y creo que es la misión. La misión. Comentabas. Es la misión. Ajá, la misión. Muchas veces decimos, bueno, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión? Pero creo que la manera en la que nos los explicaste, en la que nos dijiste, es que no hay uno. O sea, siempre creo que cuando queremos hacer algo o queremos tener algo, decimos, bueno, no, no puedo, no tengo tiempo, dinero, espacio, no, no puedes. No sé si nos puedes compartir un poquito de cuál es la misión. Bueno, hace rato platicamos acerca de cosas que son muy extrañas dentro de la prisión y una de las cosas que aprendes cuando llegas allí es que te dicen que es misión. Te mandan a hacer algo, ve a hacer esto, trae agua. Y aprendes que casi todos tendemos a decir, no, es que no se puede, ¿no? O sea, tienes que ir a pedir el trabajo y entonces dices, no, pues van a contratar al otro. Este, ay, esa chava me gusta, no, pues me va a decir que no. Y entonces en la cárcel mucha gente lo que te muestra es que no hay imposibles. Cuando te dicen, es misión, significa que lo tienes que lograr sin importar qué te cueste o cómo lo tengas que hacer. Entonces finalmente de eso se trata cuando te dicen, es misión, ¿no? O sea, oye, necesito esto. No, no puedo, es misión, o sea, no te puedes negar. Tienes que decirte a ti si se puede y ahorita veo cómo lo hago. Bueno, es un poco eso de lo que hablamos. Así que es misión. La vida es una misión. Exacto. Pándete, te ves una misión a pesar de las cosas que nos pasan. Es real, ¿no? La verdad es que sí, vivir el día a día y no solamente buscar pretextos para no conseguir hacer lo que queremos, ¿no? Entonces, pues muy interesante. Bueno, cosas como estas han enriquecido pues el hoy estar compartiendo contigo. Yo también estoy igual que Mari. Es un honor tenerte con nosotros. Pues tenemos el gusto de tener a todo un personaje, a toda una figura pública, a toda una experiencia de vida, ¿no? Tenemos a Toño, a Toño Antonio, el presunto culpable. Es muy grato conocer personas como tú porque a pesar de todo lo bueno o malo que llegaste a vivir, tienes la sapiencia y la paciencia para tratar con todos nosotros que no tenemos ni la menor idea de qué es lo que está pasando muchas de las personas que están allá adentro, ¿no? Yo creo que muchas personas te lo han dicho, vales mucho y muchas gracias por este día de experiencia que nos regalaste, ¿no? En todos los aspectos, en el profesional, en el personal y hasta en lo poquito que pudieras platicar en lo familiar, ¿no? Yo te lo agradezco, qué bueno que estás aquí, de verdad es un placer. Ya no me sigan porque voy a llorar, ¿eh? Es un placer. En mi mente, por si empiezo, ya nomás se ve que es como... Bueno, este, no por ser hombre, no dejas de llorar, dicen que todos los ojos somos chillones y más cuando le acaba de embarcar a su mujer y le dijo, ¿a qué bolas dónde estás? Ya le dijeron, miren cómo estoy sudando, me hablaron, me dijeron, ¿dónde estás? ¿por qué todo el día? Ya me dijeron, ya me dijeron, ¿no? Sí, ya me dijeron, ¿no? Sí, ya me dijeron, ¿no? A nuestros seguidores que van a ser más tuyos que nuestros ya a partir de este momento. Pues ojalá, sí, ¿eh? Porque yo también ando, este, ando escaso ahí en YouTube y en dos, tres plataformas. Bueno, ahí hice mi TikTok por mis hijos. Ah, ¿no? O sea, ¿sabes por qué me pidieron que hiciera un TikTok? Ah. Para que le dé like a sus videos, ¿sabes? Ah. Pero es como, oye, hazte tu TikTok para que hagas tus videos. Un intercambio, hay una demostración. Haz tu TikTok para que nos des like. O sea, pues cuando hice mi TikTok, tengo dos videos horriquilantes que no son de nada que ya se ha costado. No me aburre. Como cambiar la televisión. Sí, pero bueno, con gusto y pues ojalá y consiga la gente. Yo estoy ahí en YouTube como presunto culpable y en todo, en Facebook, en todas. Perfecto. Ok, pues de verdad es un gusto. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conocerte, de conocer parte de tu historia y bueno, pues a comenzar un trabajo colaborativo aquí en Expanded. Reiteramos, es tu casa cuando gustes estar aquí, algo que quieras promocionar, difundir. Bueno, pues este es un medio que vamos empezando, pero siempre con paso firme y siempre con las personas que deben estar, ¿no? No, pues muy bien, desde mañana me pego mis cosas y... Perfecto, muchísimas gracias. Señoras y señores, a partir de este momento, Antonio, el presunto culpable, está en Expanded TV. Va a andar por aquí, les mandamos un fuerte abrazo, un saludo a todos. Un saludo a todos los amigos de Expanded TV. Y pues bueno, como ya escucharon, aquí voy a andar, si no es que me atravieso en la cámara o algo, es porque algo tengo que hacer. Gracias, pues igual nuevamente, esta es tu casa, bienvenido. Y pues estamos súper satisfechos y contentos por tenerte aquí. Muchas gracias. Y va el grito de batalla a las tres, porque nosotros somos... ¡Espanded TV!